¡Enséñame las muñecas! ¡Enséñame las muñecas! ¿Prendió usted fuego a la suite de un hotel? Le dijo eso. ¿Y qué era una alcohólica? ¿Qué sufría depresiones? ¿Qué era posesiva? ¿Qué una enfermera cuidaba de mí mientras él actuaba? ¿Tanta desventura no le recordó nada? Todo eso forma parte del monólogo de una obra en la que usted le admiró cuando era el chico de los recados. Larry. ¿El nuevo sustituto podrá actuar hoy? Sí, creo que sí. Paga la multa y los daños. Este es el resguardo de todas sus cosas. Acompáñale al hotel. Espera un momento. Tal vez haya periodistas en el vestíbulo. Llévalo al teatro. Que la duerma allí. Vamos, Frank. Giorgio y yo... Márchate, Frank. Luego me despediré de ti. Dile a Cook que quiero hablar con él.